De lo que se trata es que la Ciudad de México siga teniendo activación deportiva para todos. Fútbol de los barrios será toda una experiencia, estoy seguro, para los que van a participar ahí. La rivalidad será deportiva, estoy seguro. Todos ya son ganadores por participar. Que se diviertan mucho, mucho éxito, échenle muchas ganas. Vamos a estar muy pendientes, que gane el mejor.